Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer masa para panqueles. Para eso vamos a necesitar 220 gramos de harina común, una taza de leche y dos huevos. En un bol agregamos los huevos, la mitad de la harina y la mitad de la leche. Y batimos. Y ahora tiramos todos los ingredientes que nos faltó. Y batimos todo de vuelta. Y lo dejamos reposar por 10 minutos. Y así es como quedó la mezcla. Mientras ponemos una panquequera a fuego mínimo. Y una vez que la sartén esté calentada, ponemos una rodajita de manteca. Y la esparcimos. Y ahora con un cucharón agregamos la mezcla y la colocamos en la panquequera. Y esperamos unos minutos hasta que se cocine. Después de unos minutos lo damos vuelta. Y así es como quedaron nuestras masas de panqueques. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!